¡Trabi! ¡Ven! ¡Canta! ¡Baila! ¡Y fuera conmigo! Sombrero de bruja, sombrero de bruja, ¿dónde estoy? Aquí estoy, aquí estoy, ¿y cómo estás? Hojas de bruja, hojas de bruja, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿dónde cómo estás? Maris de bruja, maris de bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿tú cómo estás? Boca de bruja, boca de bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿tú cómo estás? Manos de bruja, manos de bruja, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿dónde estás? ¿Y la brujita? ¿Y la brujita? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿y cómo estás?